Que los legisladores reflexionen sobre la aprobación de la Guardia Nacional, fue el llamado José Diego Luna hizo esta tarde, desde la Cámara de Diputados, donde moderó una audiencia pública sobre este tema. El preámbulo a la discusión fue la proyección del documental hasta los dientes que narra el asesinato de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado que, según la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró eran delincuentes y habían atacado al ejército con armas largas. Sin embargo, ambos eran estudiantes de excelencia en el TEC de Monterrey y se comprobó que la información era falsa y los militares involucrados manipularon la escena del crimen. Este documental me abrió los ojos porque son historias que yo ignoraba con este nivel de detalle y exactitud. A partir de él conocí a otras víctimas y lo que ha detonado es que cuestionó muchísimo la Guardia Nacional, como está propuesta hoy, explicó el protagonista de Narcos, México durante un breve encuentro con la prensa. El fundador de Ambulante, el festival que facilitó la proyección del documental, destacó que proyectar esta cinta ante legisladores y público en genera tenía como intención que se escuchara la historia de Jorge y Javier que se viera. Este documental de hasta los dientes que es muy revelador y pertinente. Quedan cinco días para votar la iniciativa, y ojalá que historias como estas se cuenten antes de que se tome una decisión tan trascendental. El actor estuvo acompañado. De estuvieron presentes las diputadas Marta Tagle, Tatiana Cló, Sierra y Sandra González Castañeda, así como Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y Democracia, Lucía Baca, madre de Alejandro Moreno, desaparecido en Monterrey desde 2011, y Alberto Arnaut, director del documental Hasta los dientes. Gracias por ver el video.